Bueno, retomando esto, tras tres años quería, quería, quería ajustar los volúmenes y no vais a dejar. Ah, pues está bajada ya, joder. Yo lo escucho muy alto, ya veré después en el vídeo como queda, pero... Creo que lo voy a dejar así, no, quiero aplicarla, aquí, vale, y lo voy a poner el resto de historias. Este es más de físico, este tiene más potencia como artes. Bueno, iremos viendo según avanza esto. No, 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 no. Lei probablemente esperábfa que patrón como identita pudiera ayudarles contigo. Oh, огромa! Me ha estado todo todo, pero nunca pueden ver señores de bra Carafón. Oh, pero seguro que la violencia que escuchamos en Rayfalk es suficiente para inspirar los monsieur deành digestión. Es porque ese sello fue real. exacto ¡Suscríbete al canal! 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 No ha muerto. Debe la tierra. ¿Cómo puedo ciclar? Da como esto. Esto es de falsa. Esto es de falsa. ¡Begon! ¡Awake, Red Earth! ¡Srugland! ¡Let's get him! ¡How's this? ¡Ready! ¡Strike! ¡How's this? ¡Ready! ¡Strike! ¡It won't end here! ¡Lord of Water! ¡This isn't over! ¡Time you learn some humility! ¡I won't lose! ¡Air pressure! ¡I won't lose! ¡Gather and grant me protection! ¡This isn't over! ¡It won't end here! ¡It won't end here! ¡It won't end here! ¡That's the end of that! ¡Sup! ¡Ready, Mikleo! ¡If that huge nace finds you, it'll suck you dry! ¡Suck! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No, no! ¡Gracias y me protección! ¡Earthlord! ¡Vamos! ¡Vamos a decirle a tu fortuna! ¡No, gracias! ¡Vamos a elegir! ¡Esto es fortuna! ¡Vamos a decirle a tu fortuna! ¡De los talentos! Bueno, y aparte aquí las artes también, claro. Tengo todo esto sin culizar. Esto que es que según se usaba, subió el nivel. Ah, vale. Y además son de elementos. Vale, entonces, contra estos debería utilizar este que es izquierda. Ah, y todo esto lo tengo sin especificar. ¡Uff! Y este está repetido. Vale. Decíamos que el de tierra es izquierda. Vale. Y luego los combos. También tienen elementos. Vale. Vale. Palabra. ¿Polog Grace. Realizaré. Vale. Así que sería. Darle una dirección I-B. Luego adelante B. Y adelante B. Vale. Vamos. Vale. Y así se les ocurre. Vale. 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 Y así. Ahí vamos. Ahí había modo de control, automático, semi-automático y manual, ¿cuál es la diferencia ahí? No me lo dice, vale, ya busqué la información. No me lo dice, vale, ya busqué la información. No me lo dice, vale, ya busqué la información. No me lo dice, vale, ya busqué la información. No, no lo tiene nada. Tampoco es muy interesante. 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 ¿Puedo hacer esto? ¡Suscríbete al canal! ¿Esto da ayuda? Vale, ese es el otro botón que hacía cosas, muy bien, a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes suficiente talento para ello, no te empujes demasiado duro. Vale, Davila Viento... Davila Físico... Davila Físico... Y a Terra. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 voy a tener que repetir todo esto tenía que haber huyudo y me pregunto si esto me quedo sin cambiar así que por lo tanto tampoco estará cambiado a esto a ver aquí el anillo este creo que el anillo sin más no sé y aquí ya había cambiado nada, juraré que lo había cambiado bueno, he querido cambiar también dos talentos tú pasabas a remedios, tú seguías con eso y tú pasabas a aperitivos si? ¡Suscríbete! 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 Ah, aquí tengo Creo que no 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 de un hecho No es un poco de gente Me gusta Bien Bueno Unuchoso ¿Crees prepared A werewolf? Es probable que algún miembro de un partido se convertido en Hellion Es especializada en las técnicas de assassin ¡Compreocido! ¡Dos, vamos! ¡Gracias! Claro, no tenía unos equipos que tengo ahora Ah, pero quería curarme, no, estoy curado ya, va Guantro pedi grosso A bodiless hellion again? Tampoco iba tan mal, eh? Tampoco iba tan mal, eh? Vale, esto que ya lo vimos antes. ¿Cómo lo puedo saltar? Sí. Ya lo vimos. Sí. No, no. Ufff. ¿De qué me dijo? ¿En qué? No iba tan mal, no iba tan mal, igual le orientan tan mal más No, no iba tan mal, no iba tan mal Is that your sword style? Pretty cool. Well, I had a lot of practice with Miklia You ready? That's all right Searching current Ready? No escape How's this? Blade Fang Dragon Fang How's this? Ready? This isn't over I won't lose It won't end here Strike Earth Lord The type that can shoot, he's gotta get caught Go under Double Demon Fang Purify to your force Focus your effort Not yet I'm counting on you Rising sand Cry out You were quite strong But we're no pushovers either Please, Zedna Carry Ready Strike Now air closer Ready Go straight How's this? Center Rain Hang on, everyone Focus on defense Strike How's this? Earth Lord Elixir by 10 Rising sand Echo shot Take this Ready Go Sweet dreams Come to my side Rock Cry out Cry out Rock winner Rising sand Cry out Purification complete Vale Vamos a ver Que callo ahora Rarima drum No puedo Pero Tenía aquí Este gratis Vale 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 Y Del resto Creo que me voy a quedar Serio No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Multiple currents! ¡Suscríbete! ¡Fight my enemies! ¡Cast! ¡Begon! ¡Echo Shop Rock! ¡Hazte el rinco! I'm fine. Let's go on ahead. Is that a monolith? ¡Gracias! 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 Si lo llegas, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Eiffelorn! Detripe sin to shoot Risingissan Echo Shock Tejitan! Not yet the type will charge right at you Sweet Here it comes, here goes Begone Echo Shock Rock, wringer, light Saint Sarah I can't believe there are so many hellions out there Vale, por aquí es para salir, pero después de dar a todas las piezas, supongo que se habrá morido algo allá. ¿Qué niveles tengo? Y no me... A ver, ahí está la experiencia. A ver si así sube esta más, porque... No, 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 no... No, 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 no. ¡Suscríbete! En... No sé, no era por aquí. Ah, es que era desde el otro lado, ya. En duda, innecesariamente. Lo de la fusión, ¿cómo se usaba? Vale. No he comentado bien. ¿Cómo va el tema esto? Pero... ¿Ah? No es bueno. Espera, déjame ver su último. Ah, vale. Nada, sí. Voy a cerrarlo. vale, pero entonces aún no puedo subir más pero pierdo ese vale, de momento lo voy a dejar hacer que tampoco cuantos tengo de fusión veinte, nada, deja que acumule de paso déjame ganar otra vez vale parece que se, ahora sí no, bueno, creo que no, vale, tipo, que no estamos en la zona y esto va a ser muy ¿Estamos en el final? Laila, ¿es eso el caso? Hoy en la cena, Mabo Curry! No quiero hacer spoiler Bueno, si lo llamen un trial Eso significa que algo bueno ocurre si lo terminas, ¿no? Como, tal vez, te obtienes un equipamiento O sea, tal vez, te obtienes un equipamiento O sea, tal vez, te obtienes un equipamiento Hey, tal vez, te obtienes la fuerza Para superar cualquier tipo de Domain Solo podríamos tener esperanza contra Heldolf, después de todo Uh, chicos Por favor, por favor ¿Qué es un Domain? ¿Qué es un Heldelf? Bueno, es... No, es... Vamos a hablar sobre esto en una comida Tenemos lo que nos llegamos, ¿verdad? Sí Parece que nuestra expedición ha llegado a un final Cool, vamos a ir Solo me enamoré de todo el camino hacia mi gordo No sabía que podías hacer eso ¿De verdad? Parece que No comento Ha ha ¿Qué es eso? ¡Esperante! Aquí, te cuido Me encantó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. defensa, concentración, defensa, D, que no me acuerdo que era, bueno, nos pusimos poco a poco, pues nada, guardar y salir, supongo, tres añazos sin jugar, ya me llega, vale, para la siguiente voy a ver si le meto el parche o mod para aumentar los frames y demás, así que el siguiente capítulo se debería ver mejor. ¿Qué? Así que no perdemos el tiempo de viajar. Ok. Entonces, ¿cómo es Pendrago? Estoy seguro que has agarrado la atención de los grandes de los grandes de los emperios del Relan. Debería que te gustaría explicar que Highland te ha dado a la lucha contra ellos. Oh, buena idea. Eso probablemente haría nuestros operaciones dentro del Relan es más fácil. Un camino que solo los humanos podrían tomar. Parece que todos están en la misma página. Eso es. ¿Quieres volver a estar aquí, Oish? Sí, me gustaría. Todavía estoy de acuerdo a este lugar. Pero probablemente no me gustan estar aquí mismo. ¿Algo está mal? Hay alguien que hay que obedecer el Seraph. Como en una iglesia o una iglesia. O sea, podría ser taino por malevolencia y ser un Helion de nuevo. Entonces, vamos encontrar a alguien y traerlos aquí para cubrirlo. ¿sabes bien? ¿Tienes seguro? Pensé que esto era tu encuentro. Ha, nada. Dejadlo conmigo, ¿vale? Tú eres el mejor. Debería estar muy bonita por el tiempo. Gracias a todos ustedes. Puedes traer a alguien aquí cuando puedas. Te daré las bendiciones en la iglesia. ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos pronto! ¡Adiós! Bueno, me dicen que vuelo, pero ¿a qué? Bueno, no soy yo que yo me la contraria. Bueno, no soy yo que yo me la contraria. No soy yo que yo me la contraria. Yo que yo me la contraria. Yo que yo me la contraria. Yo que yo le contraria. El Doral, el Lord of Calamity. Justo... Wow! Hold your horses. Save the long story for mealtime, ok? ¡Vamos! A ver si es el más. Bueno, avanzamos un poco. Eso me recuerda. Estas tantas tareas, estas tampoco las sabes. ¡Vamos! 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 Vale. O sea que realmente tengo todos sin nada, salgo hasta que le puse las alas. Pero es que le quedan bien. Esto me ha quedado horrible. Y esto... ¡Oh! Esto no me queda tan mal. Pero bueno, vas a quedarte así. ¡Vamos! 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 Me los voy a guardar entonces. Me los voy a guardar entonces. Y seguro que estoy sentiendo la tensión. Solo como una verdadera aventura. Adventuras en psicología social, tal vez. Voy a probar. Barbar... Donidante... 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 Fuego. ¿Por qué estas... Tres... devenu heliott? Es fácil que los souls vivan en algo que ha vivido durante un tiempo. ¡Ahhh! 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 ¡Así! ¡Ey! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Gol, mis hijos! ¡Strel! ¡Blee-bang! ¿Cómo estás en capacidad de ser un Shepard? Bueno, creo que es bastante talento. Creo que tienes un poco más talento. Creo que estás algo de un padre. Y tu una amistad con ti es todo el mejor. Creo que estás definitivamente a un padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿A un pueblo? ¿Has llegado a Roland's? Ah, concho. Pensaba que era una planta. Pues venga, métete aquí. Estaba en el monolato. Solo veo un monolato escrito en la lengua de la lengua. Todavía no tengo para poner el resto. Hay cienes de combate, vale, 10 tengo, con 10 puedo poner finalidad automática. Suena muy bien. Ah, no para guardar ahí. Pues, entonces, lo dejamos aquí. Otro día más y mejor. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.